Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. En la mañana, tu corazón no late. Vibra. ¿Qué habrá pasado con el Instituto Milford? Qué raro. Hola, viejujos, ¿qué hacen en el día sin COVID? Hola, viejuga. Hoy es en trabajar, viejuga. Hoy es el día sin COVID. ¿Está tú, viejugo? Ah, qué bueno. Sí, señor. Hola, viejugo. Se dañó, se dañó, sí, sí, ¿qué le pasa? Estoy retrasada. Está retrasada, claro. ¿Estás retrasada? Sí, 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 sí. ¿Qué ha habido? Tengo retraso. ¿Ahí más? Mental. Hoy es el día sin COVID, ¿oyes? No, hoy es el día sin IVA. Ah, hoy es el día sin IVA. Sin COVID. Hoy es el día sin IVA. Pero nosotros estamos haciendo un esfuerzo para que sea un día. No, señor, sí, COVID. Oye, con todo respeto, que es lo que dice la gente antes de insultar, espero que no haya mucho COVID-iota estrujándose a la entrada de varios puntos. Hoy, en el día sin IVA, no sean COVID-iotas. No sea COVID-iota. Bueno, que estén bien, gracias por esta llamada. No, Maxito, y la investigación. Ah, la investigación. David, realmente me he perdido lo que han conversado hoy. ¿Me puedes recordar, hacer un breve resumen? Yo anoto aquí. Breve resumen, hoy estamos preguntando, ¿hace cuánto no tiene sexo? ¿Y por qué creen que esto está pasando? Con noticas de voz, con mensajes en Twitter, privados en la fanpage de Vibra o en Instagram, nos pueden contar estas historias tristes, tristes. Muy tristes, Maxito. Maxito, y también estamos hablando de el miedo a sentirnos solos. Karencita le estaba dando a Nata unos trucos para volver a conquistar en estos momentos de soledad. No me gusta conquistar. Bueno, para que la conquiste a la primera cita. Ustedes no notan que la voz de Nata es cada vez más desesperada y desesperante. Desesperante, Max. Yo que más desesperada que desesperante. Siga, yo siga. A mí no me parece. Nata, yo voy a decirle algo a Nata. Yo siento que Nata está siendo muy exigente. Muy exigente. Eso sí siento yo. Pues sí, ya me cansé de aceptar las migajas que me dan. Ahora quiero lo que yo quiera. Ah, ¿quieres el pan completo? Claro, lo que yo exija y lo que yo quiera, punto. No, pero no. ¿Pero qué, Maxito? No, no, Nata puede descorchar una botellita de vinito de 13 mil pesos mientras espera una de 60 mil, ¿cierto? ¡Qué buen consejo, Max! Ahí está. Pero volveremos con el top. Que esté bien. Ah, no, 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 un momento. ¡Volveremos! No, 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 al menos el extra. El título. El título. El título. El estudio que el Bademeku me está mostrando titula lo más miedoso de estar solo. ¡Solo! Un estudio para que ustedes analicen que estar solo es muy miedoso. Oiga, Nata. Oiga, ¿qué hubiera explicación para el título? Oiga, Nata. ¿Estar solo es muy miedoso? Sí, claro. Oiga, Nata. Lo más miedoso de estar solo, este estudio demostrará lo más miedoso de estar solo, estar solo es muy miedoso. Vamos con un extra para empezar este estudio. Extra. 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 Lo más miedoso de estar solo, apagas la luz. Y sabes que esos ruidos que hay en el primer piso, no los hace otro ser humano. ¡Hola! Correcto, David. ¡Hola! Correcto, Karen, correcto, Nata. Esa canción de ese artista que te gusta tanto, Maxi de Arjona, que dice, realmente no soy tan solo. No estoy tan solo. Ay, sí. ¿Quién te dijo? El maestro Arjonis. David. ¿Cómo le habrá ido al maestro Arjonis con su canción Hongos? Lo más miedoso de estar solo, es el título del estudio. Señor de los números, fanático de Ricardo, ¿para cuál vamos? Top número 10. Lo más miedoso de estar solo es que se puede vinagrar la comida que te sobró y dejaste para el otro día. Ay, sí. Sí, todo se daña. Todo de hoy no le digo a yo de mañana, claro. Sí, sí. Lo que no se comió hoy. Yo de mañana, cuidado. Los tomates. Le eché tomate y la cuchara babiada. O también le pasa a uno que dice, no me tiras porque me tiré el top de Max. No, 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 quién sabe, David, quién sabe. No, pero tú no sirves, Maxito. Y uno llega a la conclusión que ha preparado mucha comida para estar solo. Qué triste cuando uno mira la olla y dice, uff, me pasé. Uy, como que ahí preparé para ese acompañante. Sí, 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 pero hay que ser precavido. Si uno va a hacer mucha, pues no le echa tomate al arroz. El tomate es... ¿Hay el tomate a vigrana? A vigrana. A vigrana. Es un pudredor. Pudredor. Karencita, ¿me dices la palabra que yo quería decir? Vinagrar. ¿A vinagra? Ah, no, a vigrana porque es vinagrana. A vinagrar, se vinagra. Ah, se vinagra, se vinagra, claro. A vinagra. No, pero está bien, eso pasa a veces, tranquila, Karencita, pero por eso, ojo con el arroz con pollo, si se excedió. Karen, no contó si esa palabra porque no está sola. A vinagrar, vinagrar, en fin, está bien. Ay, qué triste. Lo más miedoso, lo más miedoso de estar solo. ¡Hola! ¡Hola! Top número 9. Yo creo que este es para Nata. Te puedes enloquecer, zafar un tornillo y terminar conversando para ti misma o hablando solita. Hablándole al perro, al perro. ¿Qué? O sola, sola, narrando lo que acontece. Yo debería ya hacer el desayuno, ya debería entrar al baño, debería también barrer un poco. ¿Qué tal si pinto, voy a correr aquel cuadrito? A mí me gusta hablarme. ¿Cómo en las novelas? No, 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 no. Como en las novelas, que la gente tiene que hablar solo, sí, que les da pereza hacer el efecto de pensamiento, entonces hablan solos. Voy a llamar a Ricardo, Luis. Lo más miedosito de estar solo. ¡Hola! ¡Hola! Top número 8. ¡Hola! Te atragantas con tus propias palabras de crítica cuando ves una peli o un documental, un documental, documental, documental. ¿Quiere comentarlo? Lo dije. Sí, claro. Esto es que es un documental tan lenta. Ay, si quiero no comentarle a alguien y... Que violencia hubo en los setentas, después de ver este documental de las Panteras Negras, con los negros en el... Pero ¿a quién le digo esto? Voy a escribir un libro, mejor. Voy a escribir un libro. ¿Qué hiciste? Sí, ¿qué hago con esas frases filosóficas que me suben ahora? Que diga... Uy, en este documental... Voy a poner... Esa es la solución del solo, poner tweets. Ay, sí. Claro. Yo lo hago. Sí, así es. A ver, critiquemos esto. Qué horrible película la que... No vean. Ah, he visto de Nati, sí. Sí. Vi la película que Toño recomendó. Por favor, no la vean. Eso. No sé por qué caí en esto. Ahí está. Qué triste, Nat. Sí, sí. No, yo estoy feliz. Ay, sí, sí. Yo estoy envidiosa, porque yo sí envidio... Si algo le envidió a Nati y a Max es estar solos. Pues cada uno con lo suyo. Yo la paso rico acompañada. Pero estar solo también es muy sabroso. Claro. Sí. Sí, sí, sí. Pero ya cuando va mucho tiempo... Pueden caer estas cosas que son miedosas cuando uno está solo. ¡Solo! Top número 7. Uy, este... Dios mío. Puedes disfrutar tanto haciéndote rico que olvidarás y no te importará lo rico que es otro ser humano. Uy. ¿De verdad? Es que... O sea, ¿la ricura de uno va a opacar la ricura del resto? Sí, mucho. Mucho, porque es que uno se conoce y llega, pero así va. ¿Sí? Rapidito. ¿Cómo, cómo? Una cosa, Nat. ¿Cuál es el efecto? ¿Así? ¿Puede ser como sea? ¿Así se hace Nat? ¿Así se hace Nat? Yo no estoy haciendo... Al aire. Entra en las mañanas. ¿Así? Saseando de rápido. ¿Así? Max, Max, te voy a sancionar. ¿Cómo con eso? Yo no fui, fue Nat. Nat, fue David. No, no. ¿Sí ven? ¿Quién está haciendo eso? Lo juro que... Chasqueo de dedos. Fue Nat, ahí está. ¡Qué mentira! ¡Qué ritmo! Yo no soy. Yo no soy. Ver lo que a todos nos pasa. 9 de la mañana, 29 minutos. Disfruta tus películas favoritas. Otra forma de vivir. Experiencias por toda Bogotá. Compra el plan Trio. 100 megas de internet y recibe 200 por los primeros seis meses. Un extensor Wi-Fi. ETV, experiencias y velocidad donde estés. Toda la información la consiguen en etv.com. O también se pueden comunicar al 371-400. Sujeto a red fija y cobertura móvil. Válido hasta el 31 de julio de 2020. Aplica TIC. A las 9 y 30, seguimos con la investigación del Instituto Milford, que hoy se llama... ¡Hola! 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 ¡Señores! ¡Sí, señores! Lo más miedoso de estar solo. ¡Hola! Señor de los números, ¿para cuál vamos? Por favor, ayúdeme. ¡Ayúdenme! ¡Tot número 6! ¡Ah, señor de los números, gracias! Lo más miedoso de estar solo. Nadie puede salir a la portería o a la puertita a gritar que no estás, si te quieres negar a una visita maluca. ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Claro! O sea, uno está solo y timbre, pero uno puede no abrir y ya. ¿Estás ahí? Sí, pero si hay cosas afuera que lo delatan a uno, paila. Le toca a uno salir a... ¡Claro! Pero ahí está el carro. Yo lo veo acá, ¿cómo que no está? ¿Cómo así? No, 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 no. Uno manda a alguien. ¿Él no está? Ahí está. Salió a... Lo más miedoso de estar solo. ¡Hola! ¡Hola! Extra. Extra. Hay un extra. Hay un extra, gracias. Extra. Solo. Hay un extra. Ahí va el extra. Lo más miedoso de estar solo. Extra. Debes enfrentar tu miedo a cucarachas, polillas y ratas. Arañas. ¿Pero por qué uno se encuentra en una polilla o lo que sea? Enfrentar tu miedo. Y hay alguien más y es más fácil. Enfrentar. En cambio, uno solo cree que la polilla lo va a atacar. Igual la polilla no lo va a atacar, lo va a atacar. Y si lo fuera a atacar, pues lo ataca solo o acompañado. Yo he listado que... Pero encontrarse un ratón estando uno solo es muy duro. Uy, claro. Terrible. Y hay un factor. Por ejemplo, yo soy muy débil frente a animales muertos. Y yo vivo en el campo y... ¿En serio, Max? Entran a morir a la casa así. ¡Ay, Mali! Dios mío, Mali. Hay un pajarillo muerto ahí. Yo que veía tu casa toda idílica. Ahora me la imagino toda el cementerio. No, no, no. Porque es que los pajarillos a veces se estrellan contra las ventanas y quedan ahí grogis y mueren. Y me da mucho escalofrío cuando los encuentro porque quedan como tiesos en una posición. ¿Y quién los recoge, Dios mío? Pues va. Qué muerte tan triste para los familiares pollos. Durísima. Libélulas, polillas. Dios mío. De todo. Qué susto. Lo más miedoso. ¿Tiene miedo a los animales vivos sino muertos? Pues me da como un escalofrío que recorre todo mi ser. Entonces en el recogedor se ven. Uf, Dios mío. No sabe lo que me ha tocado recoger. Sí, claro. Ay, Maxi. No sabe David. En ese bosque hay de todo. De todo. Sarigüeyas. No. Barranqueros que son del tamaño de una gallina. Y ahí. No. ¿Y te han tocado recoger uno de esos muertos, Maxi? Claro, era el recogedor. Casi no cabe. ¿Y tú después de que lo tienes en el recogedor le das santa sepultura? No, no, no. Lo lanzo con toda mi fuerza. Como una bola de boliche hacia un bosque. A la casa del vecino. Vibra en las mañanas. No te voy aquí. En la mañana tu corazón no late. Vibra. ¡Hola! ¡Hola! Gracias, gracias por prestar atención. Lo más miedoso de estar solo. ¡Hola! Señor de los números, usted y yo que estamos solos, abracémonos y cuénteme para cuál vamos. Top número 5. Lo más miedoso de estar solito es... Las promociones dos por uno le provocan depresión. ¡Ay, qué triste! Sí, todo lo que es dos por uno. Pero hay uno solo uno, pero le va de lo mismo, no importa. Ah, pero uno puede pedir para su yo de mañana. Eso le iba a decir. Claro, ahí aprovecha y deja para el otro día. No, pero es que casos en los que hay dos por uno en los que no, carencita. Seamos sinceros, si uno está solo... Pero pues hay que aceptarlo entonces. Pasa uno por un almacén de zapatos y lleve el segundo par por 50. ¿Y uno para quién el segundo par? ¿Y yo para qué dos? Por ejemplo, hay que pensar en dos televisores hoy por el precio de uno. Pero dos televisores sin y con uno y la pareja, ¿no? El segundo, ya. Sí, sí. Claro. Hay dos por unos que no salen a los solos. Por eso es muy miedoso estar solo. Lo más miedoso de estar solo. Top número 4. Esta para mí es la número uno, pero yo no mando. Entre los dos encuestados telefónicos que tengo a diario, que antes se sentaban en el Parque de Bello, Antioquia, atención, le toca salir en pelota, se olvida la toalla y ni hablar, y ni hablar del papel higiénico. Uy, sí. Pero eso es muy concha. Uy, esto que cambia como pingüino. O sea, ustedes se sacaban del papel higiénico, le gritan a la pareja, ¡se acabó el papel! Sí, no, a mí me da pena. No, no, a mí me da pena. Usted siempre ha revisado antes, Charo. Claro, yo creo que Pacho me manda pa'l carajo. ¡Pacho, se acabó el papel! No, hombre, no respetemos, nunca. Nunca han pedido papel higiénico porque en el baño no hay. No, no. Pues, Maxito, es que, por ejemplo, yo el papel higiénico lo guardo en una gaveta del mismo baño. Ajá, en la gaveta. Bueno, ahí, pero a veces no hay. A veces no sale saltando. ¡No! Como pingüino, camina como pingüino. Ay, no, qué horrible. O como un amigo decía, como el hombre araña. ¿Han visto así, como en cuatro patas, pero caminando así, abiertico, para que no se junte nada? ¿Recuerdan cómo se llama la investigación del Instituto Milford de hoy? ¡Hola! ¡Hola! Ay, esa canción tan hermosa del Maestro Ricardo que recuerda cepillos de dientes, sombras, espíritus, porque el tipo está enloquiciendo solo en su casa, Maestro Ricardo inmortal. Lo más miedoso de estar solo. Vamos a concluir este estudio por fin, señor de los números. Usted que ya lo veo muy bien acompañado, ¿para cuál vamos? Top número tres. Lo más miedoso de estar solo es... Si está buscando trabajo y tiene deudas en el banco y no puede contestar números raros, está fregado. Es muy miedoso. Uy, claro. Bancos y llamada de empleo a la vez. Son números raros que usted no sabe cuál contestar. ¿Aló? ¿Señor Masmilflor? Es del banco, shit. Yo esta semana... Pues venga, el banco, shit. Esta semana... No son deudas, pero esta semana debo confesarles... Señor. Confesarles que he sufrido si me marca Karen, por ejemplo. ¿Por qué? Porque resulta que en estos días me han estado llamando de una entidad... Señor David. Para ofrecerme unos servicios y otra entidad que para una compra de cartera. Y todos llaman de número privado. Y yo tomé la decisión de no contestar números privados. No me parece. Uy, a mí no me ha parecido. No, no, no. Yo aviso cuando voy a llamar. Gracias, Canecita. Señor David, para informarle que el trabajo es suyo. Lo más miedoso de estar solo... ¡Hola! ¿Para cuál vamos? Top número dos. Ah, número dos. Tendrá la tentación... Lo más miedoso de estar solo es que quizás tendrá la tentación de servirse un trago hoy viernes... Ay, sí. ...pero le da susto de que lo acusen de alcohólico porque está tomando solo. Claro, por eso es que nosotros preferimos tomar en nuestra vida party de hoy. ¿Toma solo? Yo tomo solo. Yo también, David. Yo también tomo solo. Hay mucha gente que juzga. Juzga. Solo ya es grave. Debe ir usted a hacerse un tratamiento. Yo casi. El trago es social. Solo es... ¿Qué le importa? Déjame tomar mi trago. Por ejemplo, estás ahí leyéndote un libro sola y con un vinito. A mí me gusta eso. La verdad, no. Agüita con limón y es lo único que tomo sola. No, yo sí. Dios de la noche me sirve un trago. No. Se duerme más y... Es más chévere a veces tomar solo que en conjunto incluso. De acuerdo. El brindis, pues, hace falta ser el brindis. Salud, naturaleza. No me hace falta el brindis, la verdad. Salud. No. No. No, David solo con la batola blanca con la que lo veremos hoy en nuestra transmisión. Un vaso de whisky. Mirando gente por la ventana. Ah, sí. Hoy va a ser en boxer. Max con losito de peluche. Nata, ¿cómo es tu pijama? ¿Vas a salir en baby doll o en pijama? No, yo no tengo pijamas sexys. Son peluditas. Tengo una de Hello Kitty o una de Marranitos. Ustedes elegí. No son peluditas. La pijama va a estar más aburrida. La pijama sexy. Peluditas. Que ayuda al sexo en pareja. Pero no tengo pijama sexy. Sí. Peluditas a veces es chévere también, ¿cierto, David? Me ha frío. ¡Hay un extra! ¡Hay un extra! ¡Hay un extra! ¡Extra! ¡Lo van a castigar! ¡No! ¡Hay un extra! ¡Extra! Lo más miedoso de estar solo... ¡Holo! ¡Dios mío! Te enloqueces y empiezas a conversar con tus seguidores en Instagram, aunque tengas dos, o a hacer lives con un solo, un solo view. Viewer. Viewer. ¿Para qué? O Mirón. Uno solo. Es muy triste eso. Muy raro. Yo he visto gente sola en esta cuarentena y veo, y veo, y veo. Rocío García está en vivo. Y entro y soy el único que la... Y contando su día. Pero ¿pa' qué entra? Hoy esto es... Pero ¿de qué entra? Qué triste. No, 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 porque está haciendo algún evento especial. Marcito, si usted ve una publicación y la ve sin likes, ¿usted le da like o espera que alguien le haga el primer like? Depende. Depende. A veces me parece coquetón ser el único like, pero si no tiene, lo he quitado. O sea, hay un man que caminando por una foto, claro, le doy un like y yo digo, eh, bacaro este man caminando por el bosque, like. ¡Dios mío, soy el único! Dislike. Mike. Max. Mike. Mike. El like dado y quitado. Qué buena combinación. Max y like. Mike. ¿El like dado y quitado se ve? Sí. Pues si tú te fijas, te das cuenta. Con el doc. No, con el doc. Pero si no vas a volver a revisar, no te das cuenta. Con el doc hice la tarea. Le di like a una foto y lo quité. El doc miró y sale la notificación. Max te dio like y ya no sale después. O sea, que sí cae uno. Ah, bueno. O sea, ese análisis. Claro, sí ya lo diste. Pero le llega una notificación que dice, Max, le doy deslike. Exacto. No le llega esa notificación. Ah, deslike no. No te das cuenta que lo quitó. Deslike no. Pero si es el único like de una. Pero porque tengo cero, sí tenía uno y era el de Maps. Si vuelves a revisar, te das cuenta, si no. Claro. Y era el que raro. Ya no me quiere. Lo más miedoso de estar solo. ¡Hola! ¡Hola! Número uno. Que te dé un derrame, una trombosis o un infarto. Y solo. No. Se acabó. Me morí. Hasta luego. Ni siquiera eso. Una vez estaba yo en mi habitación con gripa. Una simple gripa. Y yo lloraba porque nadie me alcanzaba a guardar. Ay, no, Nata me dañó mi número uno. Alguien que le haga el amor. No, 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 no dañó. No, no, no. Una gripa. Nata, arroba vibra para hacerle el amor hoy. Tu razón lo late. Vibra.